bueno chicas nos vamos de playa tamarindo vamos para una ciudad que se llama puntarenas como el centro del país al centro de costa rica ahí quizás vayamos a estar uno o dos días contamos con la suerte de habernos encontrado más viajeros estos locos que están acá en esta camioneta marca renault vienen desde argentina llevan un año larguito aproximadamente viajando ellos mismos acondicionaron su vehículo y los locos que están atrás en esta combi preciosísima vienen desde brasil llevan cerca de dos años y van para alaska así que coincidencialmente nos que usamos con ellos en esta ciudad anoche hicimos un asadito pasamos unos días con ellos estuvimos como cuatro o tres días acá con ellos en esta playa preciosísima así que de eso se trata viajar de hacer cosas que a uno le guste nos vinimos ven les presento a yo a joana joana cómo estás todo bien joana joana viene de brasil dos años viajando viajan con su pequeño mascota que se llama siempre se me da el nombre es como un diminutivo de led zeppelin así que nada chicos sigan viajando que de eso se trata nosotros siempre contamos a la gente cuando nos vamos cuando llegamos a algún lugar cosas que pasaron y les estaba contando que y nos cruzamos con todos que bueno una buena experiencia comparten con los viajeros y ustedes son muy especiales ah lo gusto chicos muchas muchas gracias nos queremos un montón suerte chao un pedacito del planeta que no pudiste no 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 pudiste no un pedacito del planeta que no pudieron no no pudieron y a y a Gracias por ver el video.